Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 115. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Valgas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Esta noche tenemos la conferencia titulada Román Baldoriotti de Castro, de Guaynabo a Ponce con el doctor Raymond Rolak. Sin más, le damos paso a Raymond. Saludos Raymond, buenas noches. Saludos doctor Crespo, muy buenas noches tanto a usted como a esta linda audiencia que nos sintoniza en esta noche, ¿verdad? Por esta plataforma. Saludos también, ¿verdad? La gente del ICP. Soy producto del Instituto de Cultura puertorriqueña, puesto que trabajé del año 1996 al 2001 en el programa de museos y parques de esta prestigiosa institución, ¿verdad? Que fue fundada por el prócer, el doctor Ricardo Alegría Gallardo. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el personaje o la figura de don Román Baldoriotti de Castro. Es parte de este procerato, ¿no? Del siglo XIX y en la noche de hoy nos aplausos. Trabajar el tema particular de Baldoriotti de Ponce, de Guaynabo, perdón, a Ponce. Antes, antes que todo, quiero un poco abordar, ¿verdad? Algunos datos de la vida de Baldoriotti antes de entrar de lleno en lo que será un poco la disertación mía. Sabemos que Baldoriotti ha sido una figura muy estudiada, muy estudiada por distintos eruditos e historiadores, tanto contemporáneos como los menos juveniles, pero juveniles también, ¿verdad? En su manera de ser, diríamos. Sabemos que Baldoriotti nace en Guaynabo y nace en una familia ciertamente pobre, muy limitada en sus recursos. Su familia posteriormente se muda a San Juan, donde allí Baldoriotti va a recibir su primera enseñanza, su primera educación de manos del maestro y destacado y destacado educador, el maestro Rafael Rafael Cordero. Luego de haber completado Baldoriotti de Castro, su escuela o su educación primaria, se inscribe o se matricula en el seminario Conciliar San Idelfonso, hoy Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, institución también fundada por el maestro Ricardo, el doctor Ricardo Alegría Gallardo. En ese momento, el seminario Conciliar era una institución y sigue siendo una institución organizada, ¿verdad? De las más organizadas en Puerto Rico, en aquel momento era la más organizada porque no había otra institución educativa, UPR, sabemos que no se había fundado, sino no es hasta el 1903. Baldoriotti pasa la mayor parte de su adolescencia estudiando, formándose y terminó con uno de los mayores grados o de las mejores calificaciones. Vale destacar, vale apuntalar que Baldoriotti fue un estudiante muy destacado, Baldoriotti fue un estudiante muy destacado en esa formación allí en el Centro de Estudios, perdón, en el Seminario Conciliar San Idelfonso. Se le concede una beca a Baldoriotti, la cual utilizó posteriormente para continuar estudios con los graduados. Se mueve a España, se va a formar en España y Baldoriotti hace una recolecta, hace una recolecta, dinero necesario en aquel momento para poder embarcarse y partir a España, ¿verdad? en compañía de otros puertorriqueños también, que era la fiebre de formarse educativamente. Estos dos estudiantes y a la parte de un profesor. Antes de establecerse y antes de establecerse en Madrid, vale destacar que el grupo viajó a varias provincias españolas donde visitaron algunos lugares. Ahora bien, los otros estudiantes que viajan con Baldoriotti en aquel momento contrajeron una viruela poco después de comenzar sus estudios académicos en la Universidad Central de Madrid. Baldoriotti tenía una parte muy humanista, tenía una parte muy solidaria, muy empática, muy conciliadora. Y según su biografía y según los estudiosos, también apuntan a que Baldoriotti los cuida. Estas personas tuvieron unas complicaciones y lamentablemente perecieron. A Baldoriotti y de Castro posteriormente se le ofrece la oportunidad de regresar a Puerto Rico, pero este se niega. Continuó sus estudios junto al único que fue sobreviviente en aquel momento que estaba formándose y educándose allí en Madrid y se graduó con un título, ¿verdad? Se graduó con un título en física y ciencias matemáticas de la universidad. El doctor José Gualberto Padilla, es importante reconocer que junto a Román Baldoriotti y de Castro fundaron el capítulo puertorriqueño de la Sociedad Económica Amigos del País. Esto es importante reconocerlo porque esta va a ser la formación que va a tener Baldoriotti para después presentarse ante el país, regresar al país y comenzar a desarrollar lo que diríamos el movimiento autonomista ya para el 1870, 1873 aproximadamente. Es importante reconocer que en esta Sociedad de Amigos del País o la Sociedad Económica Amigos del País de Puerto Rico, en el 1847 la Sociedad de Amigos de esta institución nombró a Baldoriotti y corresponsal de la organización de dicha organización en España. Es para el 1851 que se le concedió permiso para trasladarse entonces a Francia y continuar estudios también. De manera que Baldoriotti va a tener una formación académica muy acertada, va a tener una formación académica muy dirigida. Allí es en Francia donde asiste a la Escuela Central de Artes. Es importante que en sus años de estudios, luego de siete años de haber estado allí en Francia, es cuando va a regresar a Puerto Rico. Sabemos que Baldoriotti, como dijimos al principio, nació en Guaynabo, pero este posteriormente, y este es el tema que nos atañe en la noche de hoy, es Baldoriotti de Guaynabo a Ponce, ¿no? ¿Y por qué Baldoriotti se va a mudar a Ponce? ¿Por qué Baldoriotti va a regresar a Ponce? Hablemos un poco también de la vida política, ¿no? Cuando ya Baldoriotti, una vez se forma académicamente, cuando va a entrar, y en vísperas de entrar a ruedo político, Baldoriotti comenzó a promover la reestructuración de los establecimientos sociales, políticos y educativos en Puerto Rico. Estos aportes llevaron a Fernando, al gobernador, Fernando Nozagaray, gobernador ciertamente titular de la colonia española, a ofrecerle el cargo de alcalde de uno de los municipios de la isla. Baldoriotti de Castro es importante señalar y es importante apuntalar que declinó dicha oferta y dos años antes el gobernador había impuesto, sabemos que el reglamento de jornarero o la libreta de jornarero, que como todos conocemos, promovía una base laboral amplia al reducir la cantidad de sus ciudadanos desempleados. Sin embargo, esta medida fue criticada y uno de los más férreos en la crítica de la libreta de jornarero fue el maestro y el prócer Baldoriotti de Castro. Baldoriotti, en 1853, se convirtió en miembro del Partido Liberal de Puerto Rico. Además de la política, además de la política, Baldoriotti también le encantaba, ¿no? la parte de la botánica, las ciencias marítimas, la facultad del comercio, agricultura y otros estudios marítimos donde los realizaba en San Juan. En 1857, la industria ganadera en Puerto Rico comenzó a tener dificultades cuando las cantidades de animales disminuyó significativamente. Para resolver este problema, la sociedad de amigos o la sociedad económica, amigos del país, de la isla, formó una comisión compuesta precisamente por Baldoriotti, José Julián Acosta y Juan Hernández Alviso para atajar dicho problema. Baldoriotti de Castro propuso que las clases de geometría en Puerto Rico se incluyeran en el plan de estudio de las escuelas primarias de Puerto Rico. Baldoriotti no solamente fue el político, sino también el educador, sino que tenía una gran coincidencia, ¿no? Con la parte educativa, con la parte pedagógica. Él entendía que el pueblo debía educarse, debía formarse. Y desde esa perspectiva es cuando la sociedad económica nombró también por unanimidad el secretario de la Comisión de Estudios Económicos de Puerto Rico. Es importante, ¿verdad?, reseñar que mientras trabajaba, mientras Baldoriotti trabaja y está destacado en el Parlamento Español, aprovechó al máximo su cargo y alentó la abolición de la esclavitud. Audiencia, en esta noche quiero presentar un trasfondo, ya he presentado algunos datos biográficos del prócer, Román Baldoriotti de Castro, y este prócerato al cual él perteneció en el siglo XIX. Nos conviene, en esta noche, reseñar que hay una coyuntura importante, histórica, entre el movimiento de Baldoriotti, de Guaynabo, a Ponce, porque Ponce reunía en aquel entonces, siglo XIX, después de la Real Cédula de Gracia, después de Ponce, despuntar como centro económico, político, social de Puerto Rico, dada la Cédula de Gracia en 1815, donde llegaron ingenieros, donde arribaron a Puerto Rico, economistas, donde arribaron personas con esclavos, con materia, con materia prima para desarrollar las haciendas azucareras, y donde se desarrolla una burguesía criolla en Puerto Rico, Ponce va a ser eje y va a ser centro de ese quehacer económico, político, cultural y social. Adolfo de Gosto, en su diccionario histórico, comentando sobre Puerto Rico, define el autonomismo como un movimiento de opinión política, que en Puerto Rico representó las más avanzadas expresión del patriotismo pacífico y constructivo. La razón que mueve a Baldoriotti, ciertamente, es venir a Ponce a desarrollar el movimiento autonomista. Reconocemos que San Juan estaba limitado en términos de lo que era el gobierno colonial. Allí, sede, ciertamente, del gobierno colonial, comienza Baldoriotti, entonces, a ver a Ponce como una alternativa al área azul, toda vez que Ponce no tenía la presión política que tenía San Juan en aquel entonces. Ponce, centro de la masonería, centro del espiritismo, centro de la libertad de culto, reunía las condiciones idóneas y las condiciones fértiles para desarrollar el movimiento autonomista en Puerto Rico. Sabíamos que, es sabido que en 1870 se había fundado el primer partido político, el Partido Liberal Reformista. No obstante, en 1873, el Partido Liberal Reformista va a sufrir, ¿verdad?, un duro golpe. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Como sabemos, este movimiento abogaba por el principio de gobierno propio, principalmente, ¿verdad?, el Partido Autonomista, en las postrimerías del dominio español en la isla. La política pública colonial en los dominios españoles y, particularmente, en Puerto Rico, durante los siglos XVI al siglo XVIII, se caracterizó por el absolutismo, la intolerancia religiosa y la desigualdad social y económica entre los grupos coexistentes dentro del marco social de la isla. Era evidente, entonces, que la administración pública acuñaba, es importante reconocer que esa administración pública acuñaba la arbitrariedad y el absolutismo de los gobernadores con el espaldarazo del poder metropolitano, sumado a un aclaje de burgueses que se constituía por comerciantes y terratenientes. Además, la isla estaba circuncrita a las leyes de las Indias 1860, que entre los obstáculos que le regían, estaba la falta de derechos y prerrogativas, las mismas que los españoles en la península podían disfrutar. Ahora, aberraciones en la política pública se manifestaron sin tapujos en los primeros tres siglos de la invasión española a Puerto Rico. Gilberto Carras Cabrera, en su libro, Genealogía del autonomismo puertorriqueño, argumenta enumerando lo siguiente. Número uno, el gobierno poseía el poder absoluto y arbitrario. Número dos, la relación se mantenía en una desigualdad entre las familias privilegiadas compuestas por los gobernadores oficiales, gubernamentales, militares, nobles, burgueses, adinerados y las no privilegiadas constituidas por obreros, campesinos, arrimados a las haciendas y soldados rasos. Número tres, religión. El clero ejercía una autoridad absoluta sobre los fieles. No se permitía que los ciudadanos profesaran ciertamente una religión distinta al catolicismo. Se utilizaba la Inquisición para investigar y castigar los delitos contra la fe cristiana. En términos económicos, número cinco, se aplicaba el sistema mercantilista que favorecería la exportación de productos nativos a España, pero no permitía el intercambio comercial con otras islas caribeñas. Sociedad, en la número seis, se mantenía a la gente en completo silencio, so pena de castigarse o ser enviada al exilio si se manifestaba algo en contra o contra las ejecutorias del gobierno. Cerramos la cita, fue una cita. Se puede determinar, cerrada la cita, se puede determinar que el siglo XIX ciertamente se caracterizó por ser uno donde se afirmó la nacionalidad puertorriqueña. El siglo XIX representa entonces la centuria donde el criollo quebranta las cadenas coloniales que le ataban políticamente a su metrópoli, es decir, España. Ese fue el punto de partida para enraizar la personalidad, el carácter, como también la definición en términos raciales del mestizaje. En los primeros años del siglo decimonónico o del siglo XIX, algunos criollos comenzaron a manifestar su lucha por cambiar el orden político que afloraba en Puerto Rico por uno más de libertad, donde los conciudadanos tuvieran mayor participación en los asuntos del Estado. De esta manera, algunos intelectuales en el país reclamaban derechos sociales, económicos, políticos, proceso en el cual los puertorriqueños van soltando los nudos autocráticos y absolutistas que precedieron al Movimiento Liberal. Podemos fraccionar en tres etapas principales ese proceso de reformas políticas interrumpidas. La primera etapa comprende del 1800 al 1830. En estos años se intentó conseguir los derechos políticos sociales y económicos por la vía diplomática. Es oportuno anotar los siguientes prohombres como Ramón Power y Girard, Juan Alejo Arismendi y el párroco José Antonio Bonilla, entre otros, como precursores del movimiento de gobierno propio sin solicitud de separarse de España. Durante esa época, las personas con un grado de educación en Puerto Rico, entiéndase criollos, conocían la logística de las corrientes sociales, culturales, económicas y políticas que incidieron en nuestro país y que eran provenientes de Europa y Estados Unidos. Esa clase profesional y educada se mantenía a la vanguardia de cómo podían catapultar los efectos de la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Haitiana, la emancipación hispanoamericana y las ideales liberales y las ideas, perdón, liberales de Francisco María Arrubet Volvía, Denise Videro, Carlos Secundar, varón de Mosquetiu, ciertamente estamos en ese impacto de la ilustración, y Juan Jacobo Bussaud. Estos hombres ciertamente inspiraron las ideas liberales de muchos puertorriqueños en un intento por promover y ostentar ciertas libertades políticas. La segunda etapa de liberación puertorriqueña va a ocurrir entre los años 1840 a 1870. Esta se caracterizó por ser una de mucha presión política. Al abolirse la constitución de Cádiz en España para 1837, Puerto Rico quedó a merced de los caprichos de la metrópoli española, a pesar de que las cortes españolas prometieron crear leyes especiales, como fue la Junta Informativa de Madrid para Cuba y Puerto Rico. Esas leyes resultaron en letra muerta, pues no llegaron a concretizarse o no llegaron a materializarse. A tenor con las observaciones anteriores, los gobernantes que ejercieron su poder en la isla actuaron exhibiendo su preponderancia, lo que antagonizó aún más a los liberales. Entre los patriotas que más se destacaron durante este periodo en su afán por conseguir mayores libertades políticas se encuentran José Julián Acosta, Ramón Emeterio Betances, Alejandro Tapia Rivera, Eugenio María de Hostos y el insigne también Román Valdoriotti de Castro, personalidad que nos compete estudiar en esta noche o que estamos pasando revista sobre el mismo. Estos patriotas repudiaban a todos los niveles la política pública intolerante del gobierno colonial. Como medidas remediables, los liberales adoptaron un quebranto o un rompimiento con la asimilación gubernamentativa. La autonomía cabildeaban enérgicamente por el libre comercio y la iniciativa administrativa individual. Estas ideas se dan en el eslabón histórico de los triunfos periódicos del liberalismo español. La segunda corriente constituía el núcleo de criollos impacientes que no toleraban las promesas incumplidas del gobierno metropolitano español. Es por esa razón que presionan para plasmar su filosofía separatista y comienzan a intensificarse los aires revolucionarios que tendría su destino en Lares, el 23 de septiembre de 1868, la explosión en Lares. La última etapa, 1870, y es donde insertamos ciertamente la personalidad y la figura de Valdoriotti de Castro. Es donde se formula el ideal autonomista impulsado y liderado por su principal exponente, Román Valdoriotti de Castro. A este se le sumaron Julián en Blanco, Salvador Brau, Rosendo Matienzo Sintrón, José de Diego y Luis Muñoz Rivera. El interés de los criollos en ese momento, estamos hablando en el periodo de 1870-1899, es el último tramo, como llamamos los historiadores, este es el último tramo del siglo decimonónico. El interés de los criollos era llevar unánime el mensaje de la conciencia puertorriqueña. El liberalismo español se convirtió en aliado de aspiraciones de los puertorriqueños. Dos actos memorables dieron paso a las aspiraciones del ideario autonomista. El primero fue la abolición de la esclavitud consumada el 22 de marzo de 1873 y la concesión de la Carta Autonómica el 25 de noviembre de 1897. Los últimos 22 años del siglo XIX fueron marcados por un momento trascendental de nuestro proceso político o en momento de trascendente proceso político bajo el dominio de España. Fue el instante en que el liberalismo se definió francamente en contra de la asimilación y se lanzó decididamente hacia el autonomismo. En lo político debemos destacar que la región sur Ponce presentaba como escenario una organización política de manera diferente, de manera articulada y de manera bien aspectada, puesto que Ponce tenía una burguesía criolla, contaba con el puerto más activo de Puerto Rico, donde llegaban barcos de todas las regiones y de todo el mundo y de las islas vecinas en las Antillas Menores. La fundación del partido autonomista puertorriqueño, el 10 de marzo de 1887, proclamó el principal mandamiento, era descentralizar administrativamente el gobierno colonial español, además de preparar, aprobar y ejecutar los presupuestos gubernamentales de la isla entre sus conciudadanos, retomando la carta autonómica. Esta resultó de ser de corta duración, como es sabido. El conflicto bélico entre España y Cuba provocará que quedara sin efecto dicho manifiesto. El 15 de febrero de 1898 había explotado el acorazado norteamericano Bain en la bahía de La Habana, Cuba, provocando el inicio de la guerra hispanoamericana en abril de 1898. El 25 de julio de 1898 las tropas norteamericanas es sabido que entran por Guánica, lo que pulverizó las metas alcanzadas por el componente liberal. Para poder comprender cómo Ponce logra ser la cuna del autonomismo y cómo Bartoriotti selecciona a Ponce como su destino para poder empoderar y para poder levantar el movimiento autonomista y posteriormente para poder fundar el partido autonomista puertorriqueño. Es importante que el plan de Ponce de 1886 y de la magna asamblea de los líderes del Partido Liberal en el Teatro La Perla en el 1887, 1887, conviene disertar la cronología histórica de los primeros partidos políticos en la isla. Para ello, pues no vamos a entrar en detalles, pero sí es importante, es preciso señalar que tanto el plan de Ponce como la organización del resquebrajado Partido Liberal y la eventual fundación del Partido Autonomista no ocurrieron incomunicados fuera del contenido social histórico emergió de uno de los acontecimientos que le precedieron y que reunían las condiciones favorables para que así ocurriera. Significaba entonces que los partidos políticos se habían fundado y se desarrollaron en un ambiente donde permeaba la vida política y social de los pueblos. Obviamente, no podían fundarse entidades políticas donde no interactuara la sociedad, donde no interactúa la sociedad, perdón, indistintamente convergen o no con sus ideales, donde brillan por su ausencia o donde brillaban por su ausencia en estas entidades políticas es donde los pueblos deberán unirse en deferencia a los intereses públicos o, en cambio, permanecer en el yugo de sus clases opresoras, impotentes o incapaces para organizarse. El gobierno colonial, a partir de la segunda década del siglo XIX, dibujó un cuadro pintoresco de los badenes militares autoritarios que entroncaban el gobierno. Entre los años 1837 y 1870, la ausencia de representantes en las Cortes Españolas fue tangible. Dada esas condiciones, la incursión de los partidos políticos en el país no se da hasta el fin del 1870 con la fundación del Partido Liberal. Cabe añadir que Puerto Rico perdió su titularidad de provincia española durante el periodo del asultismo español, teniendo que reírse por las leyes de las indias, lo que significó limitaciones de oportunidad a los criollos en los asuntos políticos y económicos. Ciertamente, la figura de Valdoriotti entra también en escena cuando Valdoriotti es llamado a las Cortes Españolas y donde va a ser diputado también allí en las Cortes. Al tratar el tema de la formación de los partidos políticos en Puerto Rico, apremia improrrogablemente deliberar sobre la figura del prócer Valdoriotti de Castro, que fue uno de nuestros diputados en las Cortes de España entre 1869 y 1871. sabemos que había nacido en Guaynabo para 1822, pero es Ponce, no solamente el pueblo adoptivo de Valdoriotti, sino que Valdoriotti va a morir en Ponce para 1889 después de una persecución política en su contra. Ciertamente, muchos historiadores van a calificar y le califican como el maestro de la política puertorriqueña. Yo, verdad, armonizo con esa idea, armonizo con esa descripción. Valdoriotti se distingue ciertamente como educador, escritor y político, y su formación profesional, como bien habíamos apuntalado, estuvo entre España y Francia. Valdoriotti va a ser una de las voces más sobresalientes durante la segunda mitad del siglo XIX. Valdoriotti ciertamente va a estar arraigado desde su incursión en el Partido Liberal Reformista, pero a partir de 1873 era evidente que había una división en dicho partido entre los miembros de esa colectividad. El grupo tradicional, el liberal reformista, se teñía del carácter monártico y coqueteaba con la visión asimilista. En cambio, el otro grupo liberal reformista era de visión republicana. El primer grupo lo componía Pedro Jerónimo Goico, lo componía también entre ellos. También estaba Conchado Guarbel, Águilera, Acosta. Y el segundo grupo estaba representado por Román Valdoriotti de Castro, Ramón Marín, Julio Pizca Rondo y Manuel Fernández Juncos, entre sus miembros. Los asimilistas consignaron en la plataforma del gobierno la identidad política junto con el resto de las provincias españolas. Pensaban que mediante la asimilación, el proceso de reformas se podía agilizar aún más que cualquier otra opción política. Los de carácter republicano adoptaban la asimilación como punto de partida, pero una vez adquirida la igualdad política con las otras provincias de España, anhelaban la descentralización administrativa. Quiere decir que la autonomía colonial era su objetivo final. Las cortas españolas entre 1872 y 1873 aprobaron el programa Liberar el Reformista de Puerto Rico. La República Española tuvo el poder de reformar el régimen político de nuestra isla. El título primero de la recién inaugurada Constitución Española fue aplicable a Puerto Rico. En ella se contemplaba el sufragio universal y el disfrute de todas las libertades. Además, se abolió por decreto la esclavitud de 1873 y se aplicaron nuevas leyes, tanto municipales como provinciales, que estaban circuncritas en un lenguaje descentralizado. Desde esa perspectiva debemos acercarnos y es necesario dejar establecido que al proclamarse en la República Española, los reformistas republicanos trabajaron arduamente con la federación y patrocinaban alianzas con los republicanos españoles, que a su vez integraban el partido radical. Tal fue la fusión de ambos grupos que los republicanos criollos comenzaron una reorganización del partido reformista. Este hecho propició que gran parte de su matrícula decidiera cambiarle el nombre al partido republicano o partido republicano federal. Ya con el derrocamiento de Pavia en España en 1874, las cortes se disolvieron. Esto representó un duro golpe para los reformistas. Los logros obtenidos de las reformas políticas ambientales de los puertorriqueños se resquebrajaron. El gobierno colonial volvió a restablecer la censura y las facultades autoritarias de los gobernantes. En este tiempo, José Laureano Sanz, fungió como primer mandatario de la colonia en Puerto Rico, disuelta a las cortes con el golpe de Pavia en 1874. Todo el programa de Federación Republicana había fracasado. En corto tiempo se restableció la censura. La obra que había costado 36 años de esfuerzo y sacrificios desapareció. Tan solo quedaron en pie la abolición de la esclavitud. Es importante reseñar en esta noche en términos del cambio político y del cambio domiciliario de Valdoriotti de Castro para poder desarrollar lo que en Ponce sería la fundación del Partido Autonomista puertorriqueño. En términos de eso, conviene señalar que el Comité Liberal Ponceño tenía como honor reunir a sus miembros para celebrar la Magna Asamblea en el futuro inmediato. A esos fines, el ya mencionado Plan de Ponce fue redactado por el doctor Virgilio Piagui. José Gómez Brioso afirma que Valdoriotti tuvo a su haber la corrección y el prólogo del mismo. A revisar el documento cuando hicimos nuestra investigación, dada la circunstancia que nuestra tesis doctoral, perdón, nuestra tesis de maestría tiene como título la fundación del Partido Autonomista de Acrucis y Carvario. Es importante reconocer, y quiero hacer una parte, quiero hacer una cita de la misma tesis, que posteriormente se convierte o se publica como libro. A revisar el documento encontramos que no estaba dirigido el Plan de Ponce a constituirse como parte de un gabinete. Más bien se utilizaría como materia de estudio y para ser discutido entre los componentes más cercanos al ideario que buscaba una solución a la crisis por la que atravesaba la organización. Y cuando me refiero a la organización, ciertamente estamos hablando de el Partido Liberal Reformista. Es importante, ¿verdad?, que el Plan de Ponce constituía tres fundamentos a saber y Valdoriotti prologó el Plan de Ponce. Y este dicho plan se caracterizaba en el nombre, sus principios y organismos del partido con sus propios adjetivos y encauzando los sustantivos del asunto. En lo referente al nombre, los liberales ponceños deseaban que se convirtiese, que se conservase, perdón, el de liberal reformista. Bajo ese nombre se obtuvo la abolición de la esclavitud respecto a los principios. El documento es grime, los derechos individuales. Habló del Plan de Ponce, lo que el prócer José Martín llama como la magna carta, ¿verdad?, autonómica o la magna carta de la independencia. Es importante respecto a los principios, el documento es grime, los derechos individuales, independencia de poderes, soberanía nacional y el sufragio universal. Intrínseco a esos principios se puede destacar la forma de gobierno a la cual aspiraban los liberales reformistas, entre las cuales se puede identificar la autonomía municipal, también la autonomía provincial. Libre de cambio, libertad de banco, separación de mandos e identidad de los derechos civiles. Lo que corresponde a organismos del partido, se observaban los comités de sección locales, los comités de distrito, la delegación provincial y el directorio. Antes de proseguir, debemos citar a Valdoriotti de Castro, quien en una carta que le cursara a Federico de Geto en diciembre del 86, alude lo siguiente. En estos días, hablo la cita, en estos días obedezco a otros deberes, se trata de llevar a cabo la reorganización del Partido Liberal de la Isla, como verán, como verán, por el plan de Ponce. La convocatoria está hecha. Dice Valdoriotti. Las elecciones se están practicando y la asamblea se llevará a cabo donde rodó la cuna de Federico. ¿Qué saldrá de la asamblea? Probablemente dejaremos dentro del teatro el nombre de liberales reformistas y sacaremos de allí otro cualquiera. No importa, serán en todo caso difícil suprimirlo de la historia política de la provincia cuando ésta tenga historia. Saldremos probablemente autonomistas y republicanos lo que hemos sido y somos hace mucho tiempo. Sea como fuere, yo estaré contento si hoy fraccion... Si no hay fraccionamientos, si nos escapamos por esta vez de las leyes naturales de la herencia, si en una palabra salimos con un credo único y con un fuerte espíritu público. Ese es mi desiderar unidos. La unidad del partido le escribe el resultado. Su amigo que los ama, Román, cierro la cinta. Ya finiquitando y ya finalizando el 14 de noviembre de 1886 se celebró una reunión en Ponce lo que sirvió para aprobar el plan de Ponce para la reorganización del Partido Liberal y la Provincia Liberal de la Provincia. Perdón, aprobada la resolución se publica la primicia en el rotativo La Juventud Liberal, órgano editado por Mario Barchi. Además, se publicó en otros voceros liberales del país. El plan de Ponce sirvió como base de liberación. Propugnaba la garantía de los derechos individuales, inviolabilidad del domicilio, los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, separación del gobierno civil y militar, identidad en materia en materia civil y criminal con España, libertad de cultos, pensamiento de expresión personal, matrimonio civil para efectos civiles y uniformidad del comercio interior y exterior. Favorecía a la República como la forma de gobierno nacional. Además, el partido prestaría obediencia a las instituciones fundamentales que la soberanía nacional estimara conveniente establecer en cualquier momento y coadyuvaría a su pacífica existencia oponiéndose a toda rebeldía fundada en la fuerza. De manera que el plan de Ponce como José Martí llamó el plan de Ponce carta magnífica o magnífica de la libertad de Puerto Rico, las reacciones de diversos sectores no se habían hecho esperar por el plan de Ponce. Valdoriotti sentó las bases para lo que sería la política puertorriqueña en el siglo XIX, en el último tramo, en los últimos 25 años de la política puertorriqueña. Nuestra tesis siempre fue fundada y fundamentada en que más allá del autonomismo Valdoriotti lo que perseguía era la independencia de Puerto Rico. No era una autonomía colonial, no era una autonomía administrativa, perdón, sino que Valdoriotti enfiló sus cañones a la independencia de Puerto Rico, más allá de tener una administración o una autonomía, perdón, administrativa, cuando ya lo comparamos, ¿verdad?, con lo que ocurrió en Canadá, Valdoriotti aspiraba a más. ciertamente eso le trajo unos fraccionamientos, esto le trajo unos problemas que se van a ver a lo largo de los años, pero mayormente se van a ver una vez el partido se va a quedar disuelto por dos corrientes como lo fueron la de Muñoz Rivera y la de José Celso Barbosa y ya la criatura que había fundado Valdoriotti el 7, 8 y 9 de marzo de 1887 ya esa criatura va a disolverse, se va a fragmentar, se va a destruir porque la intención de Valdoriotti desde un principio siempre fue que Puerto Rico lograra su independencia en todos los niveles, de manera que a lo mismo que aspiró Ramón, a lo mismo que aspiró Ramón Juan Dolares es a lo mismo que va a suceder o la misma sucesión ¿verdad? y la misma idea política que va a entroncar a Román Valdoriotti de Castro no era diferente el escenario era diferente pero la intención y la visión y la dirección de Valdoriotti sería la misma no distinta a la de Emeterio Betances de manera que hasta aquí mi ponencia gracias a esta linda audiencia ¿verdad? que hoy nos ha sintonizado gracias a la administración del Instituto de Cultura gracias al doctor Pablo Crepo por esta oportunidad que nos ha dado de poder ¿verdad? un poco disertar sobre la figura de Valdoriotti de Castro y más allá de la figura de Valdoriotti de Castro y su movimiento de Ponce de San Juan a Ponce o de Guaynabo a Ponce no quisimos entrar también en consideraciones ciertamente de por qué Ponce ¿verdad? era el lugar idóneo para fundar un partido autonomista ya que no queremos actarnos de que Ponce es Ponce y de todos los y lo demás es de todos los puertorriqueños también o que Ponce es Ponce y lo demás es amor y cariño ¿verdad? y unidad nacional y empatía y solidaridad con todos los otros municipios de la isla no quisimos más bien adentrarnos en lo que fue el autonomismo y lo que fue el partido liberal reformista para no entrar de lleno en las consideraciones que si movieron a Valdoriotti a acentuarse ¿verdad? en Ponce esto es otro tema esto es otro capítulo y no queremos abrir ese capítulo de que Ponce ¿verdad? era el centro de la masonería del espiritismo de la libertad de culto de que Ponce tenía ¿verdad? el puerto más activo para aquel entonces y de que Ponce era ¿verdad? el centro político económico de Puerto Rico en el siglo 19 así que dicho eso gracias ¿verdad? a la audiencia que nos ha se ha conectado en esta noche gracias al doctor Pablo Crespo por la oportunidad que nos ha dado de poder traer este tema así que a esta linda audiencia buenas noches Pablo ¿estás por ahí? sí estoy aquí Raymond ya que mencionaste a Ramón Emeterio Betances quiero recordar que hoy 8 de abril pero de 1827 fue que nació Betances exacto sí entonces yo sé que ya el tiempo está por acabarse pero hubo varias preguntas entendemos que que Valdoriotti se muda a Ponce en 1880 si no me equivoco tú me corrige sí es correcto 1880 se muda a Ponce y comienza ¿verdad? se comienza todo el desarrollo político para establecer el plan de Ponce y con el plan de Ponce posteriormente fundar el partido autonomista puertorriqueño lo que está pasando en Ponce es verdad un despunte cultural el teatro teatro la perla más allá de ser el prosenio donde ocurrió la fundación del partido autonomista puertorriqueño es donde se están trayendo obras ¿verdad? prácticamente de distintas partes del mundo donde Manuel Gregorio Tavares donde Juan Morel Campo estaba muy activo en lo que era la danza puertorriqueña y en el 1880 Valdoriotti se muda pero en el 82 se celebra la feria exposición de Ponce en la plaza pública en el centro y en el casco del pueblo es interesante porque todas las otras ferias celebradas en San Juan y no quiero entrar en el tema ¿verdad? pero todas las otras ferias en San Juan habían sido posteadas por el gobierno a contrapelo Ponce está celebrando la feria exposición del 1882 que en su libro José Ramón Abad recoge sobre la feria exposición y fue costeada y subvencionada por los mismos ponceños Valdoriotti va a tener una participación Morel Campo Manuel Gregorio Tavares van a tener una participación extraordinaria ahí es importante reconocer que Valdoriotti aporta grandemente a la feria exposición del 1882 porque ya había sido enviado como representante en la feria exposición del 1867 en Francia en Francia empoderado viene bien articulado viene bien dirigido viene dirigido ciertamente con una perspectiva y unos conocimientos sobre lo que es la producción agrícola sabemos que Valdoriotti era un fanático de la botánica y lo que se presenta en Ponce en el 1882 es una mera exposición de los productos agrícolas de Puerto Rico ¿verdad? vinieron gente de distintas partes de toda la isla prácticamente y ahí es donde Valdoriotti aprovecha ciertamente va a aprovechar esa coyuntura cultural económica para traducirla a lo que es lo político o sea la década del 1880 en Ponce fue una década que le vuelan los sesos a cualquier historiador porque lo que está pasando en Ponce es una articulación económica política social cultural de gran envergadura de una de gran envergadura tan es así que la peri exposición de Ponce coloca a Ponce como el principal pueblo o como el pueblo que más aportaba al tesoro nacional es cuando Valdoriotti redacta historiador que me está escuchando en esta noche audiencia que me está escuchando en esta noche Valdoriotti va a redactar un proyecto tan temprano tan temprano como en el 1883 Valdoriotti está redactando un proyecto para desarrollar un megapuerto en Ponce el mismo que todavía no ha arrancado ya Valdoriotti tenía una visión demasiado avanzida y redacta un proyecto para construir un puerto en Ponce en la década del 1880 superinteresante también hay que hacerle saber al público estas ferias tienen un valor no solamente cultural aquí se exponía lo mejor de lo mejor los mejores avances de tecnología nada lo que lo que el país podía ofrecer y aquí Valdoriotti está demostrando que los puertorriqueños ya tienen el potencial para para ser libres para ser autónomos para ser libres la tesis mía mi tesis apunta a que Valdoriotti perseguía la independencia de Puerto Rico Valdoriotti era independentista Valdoriotti no era autonomista el autonomismo era la plataforma o fue la plataforma que Valdoriotti ciertamente usó dadas las condiciones políticas que permeaban en aquel momento pero su visión era independentista la visión era independizar a Puerto Rico Valdoriotti es del ala Valdoriotti es del pensamiento betancino ciertamente la posición de Valdoriotti viene con betance su filosofía es betancina gracias gracias ya estamos por concluir nuevamente te agradezco de tu gracias por estar aquí con nosotros trayéndonos esta exposición que es de sumo interés también quiero aprovechar para anunciar que la próxima semana estaremos transmitiendo el Congreso Internacional de Historia de San Juan 500 años de su fundación por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura buenas noches gracias 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 gracias